Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud para continuar la semana bien informados. En este espacio hablamos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todos los días aprendemos sobre diferentes patologías que son de gran consulta en la población. Por eso estamos en directo en este horario de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde para que ustedes puedan participar con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Tema del día, sé que han escuchado hablar del virus del papiloma humano, pues generalmente este virus del papiloma está asociado al cáncer de cuello uterino, pues resulta que no solo afecta el útero, el virus del papiloma afecta a otros órganos como la garganta, como las amígdalas y la lengua, por ejemplo. Es el tema del día, hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos y también para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas y en redes sociales. Pero antes, veamos lo siguiente. La infección por el virus del papiloma humano es la más frecuente de todas las infecciones de transmisión sexual. Se estima que alrededor del 75-80% de la población está infectada. En la mayoría de los casos, la infección será controlada por nuestro sistema inmune y no se producirán lesiones. Sin embargo, un pequeño porcentaje de personas que entraron en contacto con el virus del papiloma humano desarrollarán la enfermedad. Alrededor del 10% cuya expresión más frecuente son las verrugas genitales. Los síntomas incluyen pequeñas verrugas en la región íntima masculina o femenina. Algunos tipos de infección por este virus producen cáncer de cuello uterino. Su diagnóstico se realiza por el examen clínico visual y confirmado por el examen del Papa Nicolau o biopsia de las verrugas. Las vacunas pueden proteger contra varios tipos del virus del papiloma, incluyendo algunos de los que pueden causar cáncer. ¿Y qué tan efectivas además pueden ser las vacunas? ¿Cuál es la relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer de garganta? Es el tema de hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. También estamos en redes sociales para que interactúen en Twitter, numeral Su Médico en Casa, arroba Tele Antioquia y en Facebook nos encuentran como Canal Tele Antioquia. La pregunta del día es, ¿cuál es la relación que tiene el virus del papiloma humano con la garganta? Porque no solamente afecta el cuello uterino, también afecta otros órganos, como lo decía al principio. Y cuando hablamos de cáncer de garganta, no solamente está asociado al tema del tabaquismo o de cigarrillo. Es más, estos son los pacientes que no fuman. Está con nosotros el doctor Álvaro Zanabria, él es cirujano de cabeza y cuello. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es? Comencemos por describir qué es el virus del papiloma humano. Es un virus que es muy frecuente en la naturaleza humana, digamos. Se estima que un porcentaje altísimo de 60 o 70% de los pacientes tienen contacto con este virus y prácticamente se convierte en una cosa tan frecuente como tener un resfriado o algo así. Es común. Es bastante frecuente. Pero esa es la infección. Sí. Y el cuerpo es capaz de pelear contra el virus, rápidamente eliminarlo y no dejar secuelas. Una pequeña proporción de las personas tienen complicaciones de esta infección, que son las que terminan haciendo lesiones, verrugas, que ya se mencionaron, y eventualmente terminan en un tumor maligno. Y en este caso no solamente hablamos del útero, porque ya lo hemos hablado en muchas oportunidades en su relación con el virus del papiloma humano. Estamos hablando de esta parte de nuestro cuerpo, que es la garganta, las amígdalas y la lengua, doctor. ¿Cierto? Y cuando hablamos de complicaciones de este virus, ¿a qué nos referimos específicamente? Sí, en realidad en el cuello, el término técnico es orofaringe, pero lo que la gente conoce es la garganta. Entonces es la parte que se ve detrás, cuando uno abre la boca, la campanilla, la úvula, la amígdala, ya lo que se ve por detrás de la lengua. Esa es la orofaringe, la garganta. Y el problema es que el virus encuentra un lecho susceptible ahí, que con el tiempo, si no se logra controlar, la infección termina convirtiéndose en un tumor maligno de esta área del cuerpo. Y es básicamente aquellas personas que nunca han fumado, que nunca han bebido y que de repente aparecen con un tumor en la garganta que tradicionalmente se asocia a fumar y beber. ¿Y cómo se transmite el virus, doctor? Se transmite además, pues obviamente entre personas del mismo sexo, ¿podría ocurrir o no? Sí, entre personas del mismo sexo, de sexo diferente y el modo de transmisión es como el reservorio natural, el sitio donde naturalmente está es el cuello de la matriz, las relaciones con sexo oral transmiten el virus desde el cuello de la matriz hasta la cavidad oral, a la garganta, y ahí siembra la infección. Entonces, hablemos de esos factores de riesgo también que son bien importantes, doctor. Una conducta sexual, por ejemplo. El factor de riesgo más importante es sexo oral, pero además si se tienen muchos compañeros sexuales durante la vida, ¿cierto? Como la infección es tan frecuente, se transmite. Y si se tienen muchos compañeros, pues se tiene más riesgo de adquirir la infección. Y luego, el sexo oral es como la vía de llevar el virus que está en el cuello de la matriz a la garganta. Ahora, la pregunta es, ¿para quiénes acaban de llegar a sus pantallas? El tema del día tiene que ver con el virus del papiloma humano y su relación con el cáncer de garganta. Pero entonces, ahorita decíamos, y lo mencionaba el doctor, que el cáncer de garganta, en este caso, no está asociado solamente al consumo de cigarrillo. ¿Cómo diferenciar, doctor, un cáncer de garganta originado, por ejemplo, por el consumo de cigarrillo y un cáncer de garganta asociado al virus del papiloma? ¿Cuál es la diferencia? Las poblaciones son bien distintas. Digamos que, en general, la persona que tiene cáncer de garganta relacionado con fumar y beber son personas, hombres de edades adelante de los 60, 65 años, que claramente tienen una exposición a haber fumado 20, 30 años y haber bebido de manera rutinaria. El grupo de pacientes relacionados con BPH son mujeres en la edad media de la vida, generalmente 40 años, que no tienen ningún factor, no, nunca, son juiciosas, amas de casa, un solo compañero sexual y que no tienen, ni fuman, ni beben, ni tienen un factor que explique por qué aparece un tumor. Esas son las personas donde uno sospecha que hay relación con el virus del BPH. ¿Y estamos hablando solamente de mujeres? Son el grupo más grande, también hay hombres, pero es un grupo bien grande el de las mujeres en edad media. Muy bien, saludamos a María, que se encuentra en Barranquilla, qué gusto que nos acompañen. Su médico en casa, bienvenida, ¿y cuál es su pregunta? Para felicitarlos por el programa, excelente programa. Gracias, María, es de ustedes. Para comentarle al médico esta preguntita, a mí me han dicho que el virus del papiloma amana no se cura, sino que queda pasivo. Por favor, ¿me explica eso? Muy amable. Y es una muy buena pregunta, además, María, gracias por acompañarnos desde Barranquilla. Sí, en efecto, son muchas las personas que se infectan, pero son pocas las que desarrollan una complicación, porque el cuerpo es capaz de lidiar con el virus. Puede que él no desaparezca, pero el cuerpo lo mantiene controlado. No permite que se reproduzca y que produzca lesiones. Entonces, sí existe ese concepto de que el virus está dormido mientras el cuerpo y el sistema inmunológico lo mantienen a raya. Bueno, y podría ser preocupante, doctor, porque si es un virus tan común, como lo hemos dicho desde que empezamos el programa, ¿cómo se hace el diagnóstico? O sea, ¿cómo se da cuenta una persona que puede tener este virus? ¿Qué síntomas podría tener? En el cuello uterino, pues como todas las personas conocen, la citología cervicovaginal y algunas pruebas específicas ayudan a determinar si está relacionado con BPH. En la cavidad oral no existe tal método, ¿cierto? Se pueden, se han intentado hacer como el equivalente a una citología, en la garganta, tomar con un hisopo, con un copito, tomar una muestra, pero eso en realidad nos va a hablar de que hay infección, no de que hay tumor. Son dos cosas distintas. La mayoría de las personas se defienden del virus y jamás tienen complicaciones. Solo unas pocas desarrollan un tumor. Entonces, ya lo que uno ve usualmente es la consecuencia de la infección, no la infección. Bueno, estamos hablando entonces, cáncer de garganta. Ya hicimos una clara diferencia, pues recapitulando un poquito lo que hemos hablado, entre las personas que tienen cáncer o desarrollan cáncer de garganta, producto de fumar cigarrillo o de beber alcohol durante toda su vida. Está clara las causas. Ya hay otra causa o un factor asociado que es muy preocupante y es el virus del papiloma humano. ¿Podríamos hablar, doctor, del cáncer de garganta, de esos síntomas específicos? Sí, claro. Los pacientes suelen asistir porque han notado una masa en el cuello. Ese es el motivo de consulta más frecuente. ¿Y que salta la vista? Un ganglio que se nota, que se ve y cuando uno empieza a investigar el origen de ese ganglio, lo que encuentra es que en la boca tienen una amígdala más grande que la otra, por ejemplo. Otras personas consultan con una cosa que se llama la voz de papa, que es como tener una papa en la boca. Entonces, tiene ese hablado como si algo estuviera obstruyendo y ese es otro de los síntomas, que son la mayoría de las veces como se detecta el tumor. Muy bien, a esta hora también saludamos a Janet, que se encuentra en el municipio de Gómez Plata. Bienvenida, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Hola. Janet, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, señora. Qué gusto que nos acompañe desde el municipio de Gómez Plata. Salud especial para nuestros televidentes allí. Muchísimas gracias. Adelante, Janet. Mira, la pregunta mía para el médico es que a mí hace ya muchos años me operaron los virus del papodoma humano. Yo quisiera saber si puedo volver a aparecer. Muy bien, gracias por acompañarnos, Janet. Doctor, ese virus... ¿Te operaron en dónde? Seguramente que fue en la matriz. Sí, seguramente. Entonces, se mantiene un control. Uno no puede decir que lo eliminó. Seguramente lo que se operó fue la consecuencia, alguna lesión sospechosa o una verruga, alguna cosa relacionada con el virus, pero no es que se curó porque está latente. Lo que conversamos hace poco, eso queda latente, requiere vigilancia. Pero tener el virus, pues ya sabemos obviamente, doctor, que implica tener cáncer. En este caso, o sea, ¿el virus puede estar presente? Sin que haya cáncer. Sin que haya cáncer también. Claro. ¿Y cómo entonces se manifiesta? No, las manifestaciones, cuando aparece la verruguita, cuando aparece la úlcera, cuando aparece la masa. Mientras tanto, uno no sabe. Lo que sí puede saber es que tiene unas lesiones de riesgo, que seguramente fue lo que le pasó a la señora. Algo le vieron, estaba en vigilancia, no gustó, seguramente le hicieron una resección, le quitaron una parte, implica mantener el control. Muy importante, doctor, estábamos hablando de los síntomas del cáncer de garganta cuando está asociado al virus del papiloma humano. Esos síntomas que son evidentes, usted los mencionaba ahorita, esa bola, por decirlo de alguna manera, de la forma más popular, ¿qué otros síntomas podrían existir para que el paciente consulte a tiempo? Yo creo que, como habíamos hablado cuando hablamos de la boca, está al alcance de un espejo y una luz. Si una persona, cuando abre la boca, se ve verruguitas, papilomas, verruguitas, en la campanilla, en el paladar, en la parte de atrás, o una amígdala más grande que la otra, que eso se ve cuando se abre la boca, debería consultar, porque ese puede ser el primer signo que indique que hay un tumor de la orofanía. ¿Y por qué afecta más a las mujeres, doctor, que a los hombres? No se conoce la razón, pero uno supone que epidemiológicamente la práctica del sexo oral tiene que ver con esa predominancia por las mujeres. Muy bien, estamos hablando en su médico en casa del virus del papiloma humano, que no solamente afecta al útero, afecta a otros órganos, lo decíamos ahorita, la garganta, las amígdalas, incluso la lengua. Es momento de hacer una breve pausa en su médico en casa, un minuto no más, y enseguida regresamos con el tema y con más preguntas de nuestros televidentes en el 232-4604 y 018-051-5015. Volvemos. Gracias por continuar en su médico en casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando del virus del papiloma humano y el cáncer de garganta. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota acerca de este virus. Los síntomas del virus del papiloma incluyen pequeñas verrugas en la región íntima masculina o femenina. Estas verrugas pueden estar presentes en la región del cuello uterino, por lo que no se ven a simple vista, y no estar presentes en la región íntima externa femenina, esto en el caso del útero, porque ahorita mencionábamos el tema de la garganta. Los síntomas pueden estar ausentes a pesar de la presencia del virus. Esto ocurre principalmente en los hombres, pero también puede ocurrir en las mujeres. El diagnóstico del virus del papiloma humano puede ser hecho por el examen clínico visual y confirmado por el examen del Papa Nicolau o biopsia de las verrugas. Existen más de 100 tipos de virus del papiloma y solo 4 de ellos están relacionados con el cáncer. Los tipos 16 y 18 causan alrededor del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino, mientras que los tipos 6 y 11 causan alrededor del 90% de las verrugas genitales. El tratamiento de la infección por virus del papiloma humano puede variar dependiendo de varios factores, entre los que se encuentra el tipo de lesión, verrugas, lesiones precancerosas o cancerosas, la localización anatómica de las lesiones, así como el número de lesiones. Doctor, ahorita lo hablábamos durante la pausa, el pronóstico puede ser como mejor que el del cáncer de garganta originado por el cigarrillo. Efectivamente, eso es la buena noticia, a pesar de que es un tumor cáncer, comparado con el tumor tradicional relacionado con fumar y beber, este tumor, primero, tiene mejor supervivencia, mayor, responde más fácil a los tratamientos de quimio y de radio, incluso muchos de ellos solo necesitan una cirugía y ya, con eso tienen. Entonces, en comparación con su compañero relacionado con fumar y beber, las noticias son buenas porque tiene mucho mejor pronóstico, le va mejor a los pacientes. Está con nosotros, Joana, en La Estrella, bienvenida, gracias por estar en su médico en casa. ¿Y cuál es su pregunta para él? Buenas tardes, doctor, mi pregunta es, ¿cuándo uno se hace la citología y le salen las células epiteliales anormales? Bueno, vamos a mejorar la comunicación, a bajarle todo el volumen al televisor, Joana, para escucharla mejor. ¿Cuándo uno se hace la citología y le salen las células epiteliales anormales que tiene uno? Todavía no hemos mejorado aún la comunicación, Joana, ya. Bueno, de todas maneras, su pregunta va muy orientada al tema del ginecólogo, que es el que tiene que ver precisamente con el cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma. Sí, el ginecólogo seguramente que con esos resultados determina si es necesario hacer una biopsia, si mantiene la observación, si inicia un tratamiento. Y en este caso estamos hablando específicamente del virus del papiloma, que comúnmente está asociado al cáncer de cuello uterino, pero que también afecta a otros órganos. En este caso, el tema del día tiene que ver con la garganta, con la lengua. Bueno, ¿qué pasa con la lengua, doctor, y qué pasa con las amígdalas? En esos lugares son como propicios para que el virus se siembre. Entonces, por eso crece ahí. En las amígdalas y en la base de la lengua es el sitio más frecuente. La campanilla menos, el paladar blando que se llama, que es la campanilla, y ya otras partes mucho menos. Pero esos dos sitios son los sitios primarios. Por eso, si uno se ve, no es adulto, no le debe dar amígdalitis. Si uno es adulto y hay una amígdala más grande que la otra, o usted está teniendo una... ¿Tenera sospecha? Claro, tiene que consultar porque probablemente ahí sea el primer signo de la enfermedad. Doctor, hablamos del pronóstico que es mejor. Ahora, el diagnóstico y el tratamiento, ¿cómo es? ¿Y el paciente se cura, en este caso, el cáncer de garganta asociado al tema del virus? Sí, el tratamiento depende del estado de la enfermedad, pero en general, si son tempranos se operan, y si son más avanzados se les da quimio y radio, y las respuestas son mucho mejores. El mejor tratamiento, como siempre decimos, es prevenible. Prevención. Y la prevención de los tumores de la garganta es básicamente la vacuna. Este es un caso particular en este momento. Usted ha tocado el tema de la vacuna, doctor, que ha sido muy polémico. En este momento es un momento muy particular de la ciencia porque es una vacuna que fue diseñada originalmente para controlar el tumor en el cuello de la matriz. Sí. Y como una consecuencia no esperada, lo que vamos a tener es disminución de los casos de cáncer de la garganta. Como un pelotazo ahí que nadie se esperaba. Entonces, la manera de prevenir es vacunarse. Evita el cáncer de cuello uterino, pero además evita las consecuencias de llevar ese virus del papiloma del cuello uterino a la garganta. O sea, evita el cáncer de garganta en el largo plazo. Mejor dicho, fue creada con un fin. Y terminó sirviendo para otra cosa. Y terminó sirviendo para otro. Pero en este caso también existen radioterapias, quimioterapias. Sí. Cuando ya se presenta el tratamiento, se puede operar, se puede hacer quimio, radio, con la ventaja de que los tratamientos son menos agresivos o con menos dosis o con menos duración que el tumor compañero que se asocia a fumar y beber. Así es. Sonia, se encuentra en Itagüí. Gracias por estar en su médico en casa. Qué gusto que nos acompañe. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este programa tan maravilloso. Gracias. Que a veces nosotros no entendemos cuando vamos donde un médico porque nos habla muy rápido o en palabras que no entendemos. A ustedes sí les entendemos. Qué bonita. Esa es la idea. Les agradezco mucho. Esa es la idea, que aprendemos todos los días y en un lenguaje muy sencillo. Sí, sí, sí. En verdad les agradezco muchísimo que estén muy bien. ¿Y su pregunta? Me mantengo muy triste por lo de la garganta porque me mandan, es para la infección. Y no para lo que tengo. ¿Y qué tiene en la garganta, Sonia? Son unos glándulos. Son como unas derruguitas en toda la garganta. En toda la garganta. Y a veces hablo como con una papa en la boca. O estoy hablando y se me va la voz. ¿Y Sonia ya se practicó algún examen? ¿Ya tiene un diagnóstico? Yo voy donde el médico y el médico me manda que para la infección y listo. Bueno. Doctor, ahí hay un diagnóstico que ya nos da, ¿cierto? ¿Qué podríamos decirle a Sonia? Gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. La mayoría de las cosas que ocurren en la garganta, como todas, son benignas, son infecciones, no hay que alarmarse. Afortunadamente. Si hay alguna lesión sospechosa, la recomendación siempre es decir, vaya donde el especialista, vaya donde su médico de familia, mencionele específicamente lo que vea normal para que él pueda evaluar si eso sí corresponde o no. Porque infecciones de la garganta son muchísimo más frecuentes que esto. Y no se debe uno alarmar tampoco de que todo lo que le salga es cáncer. No. Hay que hacer la valoración específica. Doctor Álvaro Zanabria, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. Muchas gracias por la invitación. Con este tema tan útil además. Aprendimos hoy sobre la relación que existe entre el virus del papiloma humano y el cáncer de garganta u otros órganos que están ubicados en esta parte del cuello. Gracias a ustedes por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao. 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 Chao.